Y es un honor presentar a mis primeros invitados. Ellos son actores de la serie por Amarcy Ley. Recibamos a Kimberly Dó Ramos, Marcio Tete y Alejandra García. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Invitados internacionales en noches con Platanito. Siéntense, por favor. Siéntate, estás en tu casa, Platanito. No, estás en tu casa. Oye, ya eres clientaza de aquí. Yo soy socia, estoy esperando. ya eres socia estoy esperando mi porcentaje aquí nos estrenamos no nos estrenamos venezolana Mark español y Ale mexicana claro adiós México oye ¿quiénes son más tremendos más cachondones los venezolanos los españoles los mexicanos o sea yo pienso que pues todos tenemos como el cachando así como por dentro depende de la actitud a ti ni te pregunto Platanito no yo digo que los mexicanos somos cachondones los mexicanos ¿verdad? sí los mexicanos yo creo que a nosotros nos cuesta arrancar pero cuando arrancamos arrancamos de verdad oye pero para ti ¿cómo definirías a los mexicanos? a toda madre a toda madre no aparte oye una venezolana hablando como mexicana a toda madre no porque va pues haciendo novelas que si el acento neutro y además que a mí se me pega mucho el acento y ya viviendo en México cada vez que voy a hacer un proyecto se me pega tú eres mexicana y te queremos como mexicana ay yo amo México gracias en serio no los mexicanos somos famosos por el chile o sea que te gusta el chile sí ¿a quién? ¿a mí? no a mí el picante ah ok el chile el chile no en papas ¿no? no oye en Venezuela comen chile pues hay una que otra persona que si le gusta pues el picante pero no es tan tradicional no en España a mí me encanta la verdad sí ¿te gusta el picante? sí me gusta el habanero el habanero ese es tremendo ese es fuerte ¿no Ale? sí me encanta otro mexicano más otro mexicano más oye Kimberly platícame que una vez por ser tan discreta quedaste mal enfrente de tus amigos ay no no fatal y además que yo siempre estoy súper pendiente ¿sabes? de no hablar de más porque pues eso pasa y hace una semana no te estoy mintiendo estoy cenando con unos amigos y habían como dos tres personas que yo no conocía y me pongo a hablar con mi mejor amigo oye allá está fulanito de tal pongamos un nombre Pedrito ya está Pedrito güey sí el ex esposo de una amiga nosotros escríbele dile que está aquí güey anda como con cinco mujeres en esa mesa menos mal que se divorció ¿en qué es que trabaja este pendejo? digo yo y la muchacha aquí al lado calladita escuchando todo y él no, no me acuerdo ¿cómo es que? escríbele a la ex esposa a ver en qué trabaja y sale ella y dice no, él él está saliendo con mi hermana y yo ay qué buen muchacho les va a ir súper bien qué bueno por algo se divorció de esta chica no, se ve bien buena gente y yo ay me quería morir platanito la vuelvo a hablar en mi vida hasta le hice tal cual para tu hermana felicidades ay qué bonita pareja si no sabía cuál de las diez que estaba en la misera la hermana me quería morir platanito eso me pasa por rubia por rubia por rubia oye, oye Mar, cuéntanos de España las mujeres son igual desenfrenadas que las venezolanas rubias yo creo que hay pocas desenfrenadas como las venezolanas aparte las venezolanas sí, hay de todo no, pero yo he visto videos de allá como son para Ibiza y chun 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 y la fiesta de Ibiza en otro mundo o sea, la sangre también hierve allá por ahí me enteré que alguien le echaba tequilita a tu agua pero ¿a tu agua? sí, eso era yo estaba haciendo una obra de teatro y mi pareja nos conocimos ahí en la obra y en vez había un momento que brindábamos y en la copa tenía que haber agua para poder seguir haciendo la función pero ella lo cambiaba y ponía tequila ahí empezó mi conexión con México ah, pues sí y afarrado y dice viva México cabrón y yo lo tenía que beber en plena obra tú tomabas en plena obra pero te sorprendió y luego tenía que seguir claro que me sorprendió sorprendió y luego todo fluía mucho mejor la obra entonces lo hizo por tu bien pero ya nunca la reclamaste oye güey ¿por qué me pusiste el tequila? no, ¿cómo querías que la reclamaras? y yo bebía y tenía que ir sin lugar si yo andaba bien borracho no, lo que decía yo el día siguiente se lo ponía a ella oye, a ver habla español pero español mexicano no m*** ¿qué pasó carnal? ¿qué pasó carnal? ay, sí, sí aprovechando que estamos aquí pídenos perdón por la conquista yo la pido yo la pido ay, entonces el presidente perdón por la conquista oye Ale y platícanos tú tienes un espíritu aventurero sí, la verdad es que sí tengo un espíritu aventurero que tengo que de repente como que calmar como que frenar porque te cuento que una vez estuve ay, es feo decirlo pero me sentí al borde de la muerte me fui con unos amigos a una playa en Oaxaca una playa virgen nos encantan las playas que son pues así como otra onda donde no son los grandes hoteles y esa onda y hay un lugar hermoso que se llama Punta Cometa que muy pocas personas lo conocen pero de verdad se lo súper recomiendo ajá y sí, es como bueno una laguna que se crea del mar y con las rocas y los erizos que filtran el agua precioso pero el chiste es que aquí los aventureros quisimos irnos por el camino difícil hay dos caminos uno que es por donde van todos los turistas y otro pues donde va gente que sabe que es profesional y que es aventurera de verdad y gente de ahí y gente de ahí que se van descalzos y vamos por el camino de repente se fue haciendo más angosto y hubo un momento donde tuvimos literalmente que escalar pero ya volteaba para abajo y ya eran 60 metros más o menos así hacia abajo literal la pendiente y bueno pues empezamos a subir y hubo un momento donde pisé una piedra que estaba en falso entonces ahí sí fue donde ya sentí que se me iba todo tuvieron que ayudarme mis amigos para poder salir de ahí quedaste así casi colgada casi colgada y una pierna así ya mal 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 o sea volando sí y pues lo bueno es que iba con gente que me ayudaba y ya todo bien pero sí por andar de aventurera ya y ese era el mismo camino de regreso no ya el camino de regreso fue diferente el regreso fue así no 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 imagínate qué miedo oye ahora nos vemos en Por Amar Sin Ley wow qué se siente ser abogado raro pero divertido no la verdad mis respetos a los abogados no la verdad mis respetos a los abogados porque sí es un trabajo bien duro además que esas terminologías que utilizan a la hora de hablar era súper difícil cómo se prepararon para eso porque vemos la novela y parece que sí son abogados reales bueno sí contábamos mucho con el apoyo de pues de la producción de los escritores que el guión está muy bien escrito están muy bien asesorados obviamente yo por mi parte pues buscaba videos hablaba con amigos que son abogados como para que me explicaran un poco porque pues yo no soy abogada pero súper interesante además nuestros directores nos ayudaban mucho ¿no? sí claro es un trabajo en equipo 100% pues amigos no se pueden perder Por Amar Sin Ley está buenísima amigos ya lo saben si les gustó este video denle like y suscríbanse compártanlo también oigan si les gustó qué bueno y si no pues se los va a cargar el payaso ay wey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!